Brindando y agradeciendo por Gran Hermano, muy pronto nos vemos, se viene algo gigante. Con este breve posteo de horas atrás, Santiago del Moro puso primera para la próxima edición de Gran Hermano 2023. De un plumazo, empezó a posicionar el ciclo que volverá a comandar y puso fin a los rumores que aseguraban que había renunciado a la conducción del reality más famoso del mundo. Dijiste que ya están trabajando para la segunda edición. La verdad que justamente el viernes pregunté, hay tres veces más inscriptos a esta altura que la vez anterior, que el año pasado, que cuando terminó la época de Gasting. Dijiste que van a haber cosas nuevas, cosas que no se espera la gente. Gran Hermano es un formato que el mundo nunca ha parado, entonces lo que hicimos acá fue en esta primera edición ir como el Gran Hermano más convencional porque había una generación o dos que no lo conocían el formato. Los chicos por ahí un poco más chicos no conocían muy bien Gran Hermano y se coparon. Entonces a medida que vayan pasando, me parece, las ediciones se van a ir incorporando muchas cosas nuevas que por ahí pasen en el mundo y por ahí acá no. Pero yo amé a ser mi hermano y me preparé mucho y la verdad que es un programa que se mueven muchas cosas. Uno es un laburante esto, entonces lo que querés es rendirle al canal que te tiene contratado y a tu equipo. Pero nunca olvidarse de eso, que uno es parte de un equipo. Y cuando salís a hacer un programa, hay un punto, 20, 30, 50 del otro lado, uno es el mismo programa y lo hace con la misma pasión. Mientras el casting de los futuros hermanitos ya está corriendo, poco se sabe de las novedades que traerá esta nueva temporada de Gran Hermano, la cual llegaría a fines de este año según se especula. Se pueden escribir para el nuevo casting de Gran Hermano que empieza a acabar a partir de ahora. El calificativo de gigante que usó Del Moro en su Instagram, más las pistas de algo grande que deslizó en la nota con LAM, hacen entusiasmar a los seguidores del formato. Recordemos que en el resto del mundo, Gran Hermano es una marca registrada, pero que cuenta con muchas variantes. Por ejemplo, en Brasil, antes de que arranque la temporada, se pone lo que se llama una casa de vidrio con cuatro personas en medio de un shopping. Todo lo que ocurre ahí se transmite en vivo y la gente además puede ir a verlo. Después, el público vota a dos de esos cuatro para que entren a la casa. En el Gran Hermano Australia hay dos casas. En cada una convive un grupo de participantes que juega y se elimina hasta que a los 20 días se juntan las dos en una sola. Otra variante que se usó en el Gran Hermano Brasil es polémica. La producción colocó un botón gigante en medio de la casa. El que lo aprieta abandona directamente. La auto fulminante extrema sería... No, 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 no. en el gran hermano dinamarca y otros países europeos cuando el big brother les dice congelados se tienen que quedar quietos y entran familiares y también en brasil los eliminados que van a participar del repechaje van a una casa aparte y ahí la gente elige quienes entran de nuevo al certamen también hay muchos cambios en cuanto a la crudeza de las imágenes y la exposición de los participantes que se televisan en brasil es usual ver a las parejas que se forman durante el encierro teniendo sexo abiertamente cuáles serán los cambios en la próxima edición argentina habrá alguno de estos o será alguno totalmente nuevo